Sunny Cat Active White, los 5 mejores productos para tu gato. He estado usando la marca Amazon Lifelong Arena de Bentonita para gatos durante los últimos meses y estoy muy contento con los resultados. La arena es de muy buena calidad, con una textura suave y fina que mis gatos disfrutan. El aroma a talco es muy agradable, y la arena absorbe los olores con gran eficacia. Además, es fácil de limpiar, ya que la arena se desliza fácilmente de la caja de arena. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta arena a cualquiera que busque una solución de calidad para sus gatos. Me encanta Sunny Cat Active Arena de Gato, ultra aglomerante, aroma de flor de loto, 6 litros es la mejor arena para gatos que he probado hasta ahora. El aroma de flor de loto es muy agradable y el olor a orina se minimiza. La arena se aglomera bien, lo que significa que la limpieza es mucho más fácil. También me gusta que sea ultra absorbente, lo que significa que mi gato puede usar la misma arena durante más tiempo. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una buena arena para gatos. He estado usando la arena para gatos Cats Best Smart Pellets durante varias semanas y estoy muy satisfecho con los resultados. La arena es muy absorbente, lo que significa que los desechos de mi gato se absorben rápidamente y no hay olores desagradables. También me gusta que la arena sea natural, lo que significa que es segura para mi gato y para el medio ambiente. La arena se mantiene limpia durante hasta 7 semanas, lo que significa que no tengo que cambiarla tan a menudo. Estoy muy contento de haber comprado Cats Best Smart Pellets para mi gato, y lo recomendaría a cualquiera que busque una arena para gatos de buena calidad. Sanicat Active White Unstanted 6 litros es un producto ideal para mi gato. Esta arena es muy suave y no tiene olor. Esto significa que mi gato no tendrá problemas para usarlo. Además, la arena se absorbe bien y no se pega a la alfombra. Esto me facilita mucho la limpieza. Además, la arena es muy eficaz para reducir los malos olores. Esto significa que el baño de mi gato siempre estará limpio y fresco. En general, estoy muy contento con este producto, y lo recomiendo a cualquiera que tenga un gato. He estado usando Sanicat Classic Unstanted 10 litros para mi gato durante mucho tiempo. Estoy muy contento con la calidad del producto y la facilidad de uso. La arena es fina y suave al tacto, lo que hace que sea muy cómoda para mi gato. La absorción de la humedad es excelente, lo que significa que la arena se mantiene limpia y seca por más tiempo. El contenido de 10 litros es más que suficiente para mantener a mi gato feliz. Estoy muy contento con la calidad del producto, y lo recomendaría a cualquiera que tenga un gato. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.